Yo tengo un viejo que me salta, que me salta, tengo un viejo, tengo un viejo que me salta en la cabeza Yo tengo un viejo que me salta, que me salta, tengo un viejo, tengo un viejo que me salta por ahí Salta en la mano, salta en el pie, salta en la panza Y yo lo vi, salta en la mano, salta en el pie, salta en la panza y en la nariz Yo tengo un viejo que me salta, que me salta, tengo un viejo, tengo un viejo que me salta en la cabeza Yo tengo un viejo que me salta, que me salta, que me salta, tengo un viejo, tengo un viejo que me salta por ahí Salta en la mano, salta en el pie, salta en la barra Y yo lo vi, salta en la nariz, salta en la mano, salta en el pie, salta en la barra Y la nariz Yo tengo un viejo que me salta, que me salta, tengo un viejo, tengo un viejo que me salta en la cabeza Yo tengo un viejo que me salta, que me salta, tengo un viejo, tengo un viejo que me salta por ahí Salta la mano, salta el pie, salta la panza Y yo lo vi, salta el pie, salta la mano Salta el pie, salta la panza ¡Suscríbete!